¡Hola chicas! Excelente fin de semana, buen viernes y bueno, pues invitándolas a nuestro evento Expo Zona Creativa 15, 16 y 17 de octubre. Si quieres tomar los talleres magistrales, bueno, pues ve a la página y pre-regístrate y checa todo lo que tenemos para ti. También platicarles que nos viste rojo para él, si tú quieres estar a la moda y con las tendencias, bueno, pues entonces ve a su página online o también a su tienda aquí en Guadalajara, que bueno, pues tiene cosas hermosas para ustedes. Regresando al programa el día de hoy, bueno, pues esta semana le dimos la bienvenida a nuestra nueva maestra Carla Aguilar en nuestra sección de bricolage. Ella tiene todo para Candy Bar, así es que pues vamos a ver qué nos tiene hoy. Showmanual, innovación para ti. Buenos días, hoy estamos con ustedes nuevamente Carla Aguilar en Showmanual y esta vez les vamos a enseñar a hacer pompones de papel. Para esto vamos a necesitar papel de china, cuatro pliegos, yo en este caso traje cuatro rosas y cuatro blancos, curly para amarrarlo y tijeras. Lo que vamos a hacer primero, poner los cuatro pliegos de papel juntos y lo más alineado que se pueda. En lo que hacemos de esto les quiero informar que vamos a estar en la siguiente edición de Expo Zonda Creativa 2015, el 15, 16 y 17 de octubre. Y para mayores informes les pido que se metan a mi página de Facebook y ahí les estaré dando todos los informes que necesitan dirección. Vamos a estar impartiendo talleres en la Expo, así que por favor si me pueden ayudar con todos los talleres y las clases que les estaremos dando, ustedes se meten a mi página y me mandan como sugerencia qué es lo que quieren que les dé. Si quieren que les dé clases de cómo montar una barra de postres, ya yo para irme preparada, para llevarme todo ya listo porque ahí pues no va a haber mucho tiempo de cocinar y demás, pero si me pueden ayudar con eso yo me llevo todo. Y ahí los esperamos el próximo 15, 16 y 17 de octubre, Expo Zona Creativa 2015 de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Para mayores informes por favor métanse a mi Face, Dulce Fantasía Zapopas, me regalan un like y yo ahí día a día estaré poniendo fotos de lo que vamos a hacer, horario, también pueden darle like en el Face de la Expo Zona Creativa y ahí también aparecerán los informes de todo lo que vamos a tener ahí. Los están, yo los espero en mi mesa, la número 29 y ahí mismo estaré impartiendo los talleres y las clases y me voy a poner a su servicio con mis servicios de cándibar, barra de postres, canapés, salados y dulces, todo lo que necesite para su rato, Dulce Fantasía lo tiene y Expo Show también, Expo Zona Creativa también los tiene. Ya una vez que lo doblamos por mitad, lo tenemos todos juntos, lo partimos por mitad, lo doblamos y lo partimos y ahora sí vamos a empezar poco a poquito a doblarla, de un lado, aquí viene todo, aquí la doblamos, aquí viene, la volteamos boca abajo y del mismo tamaño volvemos a doblar esta otra y así lo vamos a hacer hasta que terminemos. En total va a parecer que tenemos ocho pliegos, porque si recuerdan teníamos cuatro pliegos completos, lo doblamos por mitad y lo partimos y nos da un total de ocho medios pliegos, que es lo que nos sirve a nosotros para hacer unos pompones como los que ya tenemos de decoración atrás de nosotros, que si ustedes ven queda muy lindo, pero lo que no saben es que es muy fácil de hacer y nos puede servir para cualquier tipo de evento, lo podemos hacer en cualquier color de nuestra preferencia, incluso para decorar nuestra casa o la recámara de nuestros hijos o nuestra propia recámara, también nos sirve saber cómo se hace este tipo de pompones. Próximamente, si ustedes nos lo solicitan, les podemos enseñar a hacer los que son como tipo abanicos cerrados, también para decoración, es muy fácil hacerlo, pero pues empezar de uno por uno, poco a poquito, para no saturarnos de tantas cosas, ¿verdad? Les recuerdo que estamos en Facebook en nuestra página, Dulce Fantasías Zapopas, les pido que nos regalen un like para que vean todas las actividades que vamos a tener, así mismo como también Show Manual se encuentra en Facebook y en Youtube, en los cuales podrás encontrar todos los días tutoriales diferentes para todo tipo de cosas, decoración de uñas, maquillaje, manualidades, bisutería, cocina, repostería, en fin, todo lo que ustedes quieran saber y todo lo que ustedes necesiten saber ahí en Show Manual lo van a encontrar. También les pido que por favor nos regalen un like en Zona Creativa, para que sepan de la fecha de nuestros próximos, de la próxima expo que va a estar muy pronto ya, en el mes de Octubre, los días 15, 16 y 17, 10 de la mañana a 8 de la noche. Una vez que lo tenemos así lo más parejito que podamos, lo vamos a doblar por mitad, aquí ya lo tenemos doblado por mitad, entonces ya una vez de un lado por mitad, marcamos bien la mitad y con unas tijeras vamos a cortar dos triangulitos pequeños, uno de cada lado. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Quitamos nuestra basurita. Y como este papel es blanco, vamos agarrar guri color blanco, vamos a cortar un pedazo. si ustedes lo quieren para colgarlo del techo les recomiendo que midan primero a qué distancia lo quieren y dejen un poquito más o menos como es un tanto así para que lo puedan amarrar y ya hagan su chinito al final ahora sí les recuerdo que midan la altura y si no lo quieren para colgarlo pues simplemente con un pedazo pequeñito para que puedan manejar y maniobrar bien a la hora de abrirlo lo apretamos no mucho lo suficiente como para que nos deje abrirlo le hacemos doble nudito ya quedó listo, apretadito este no lo voy a colgar, aquí lo voy a tener y ahora sí lo abro y empiezo levantando de una columna no, mentira se me pasaba que si queremos que nos dé el aspecto de flor como las que tenemos ahí arriba vamos a cortar nuestras puntas las vamos a cortar hay tres formas de cortarlas en pico dos picos en pico invertido para adentro o redondas en este caso yo la voy a hacer redonda porque en lo particular porque en lo particular a mi me gusta más redonda tiene más el aspecto de flor a la hora que lo abres pero si no les gusta tanto como se ve pues entonces lo podemos hacer en pico y no pasa nada esa cuestión del gusto de cada uno miren si se fijan aquí quedó la puntita un poquito de redonda que es lo que nos va a dar el efecto de la flor como la que tenemos aquí atrás aquí se parte con mucho cuidado los vayan a cortar y los pequeñitos si lo quieren hacer en casa por favor pidan ayuda a sus papás para que no se nos vaya a ver algún accidente por ahí ya lo tenemos aquí hoy cortado previamente entonces ahora si lo vamos a extender y lo vamos a abrir vamos a extender y vamos a ir de uno por uno lo vamos a poner y las vamos levantando y las vamos a empezar a rodar por uno ahora del otro lado acuérdense no pueden ser todas del mismo lado tienen que ir una y una una y una una y una y viene nosotros le vamos acomodando y le vamos dando la forma que se necesita lo más sagrado de hacer los postones de papel es precisamente esta parte extratar dentro de los pétanos de todas las cosas y aquí lo voy pues de todos y RS vamos a mi lo voy a mi vamos a con mucho cuidado no se vaya a romper porque si lo rompemos ya no se va a ver igual que lo que tenemos aquí atrás así que con cuidadito vamos presionando con la otra mano aquí abajo y les recuerdo que pueden encontrarnos en la página de Facebook como Luz a Fantasías a Copa y ahí nos pueden preguntar todo lo que quieran nos pueden dar sugerencias de que curso y talleres dar en la próxima ética creativa del 15 al 17 de octubre de este año 2015 y también pueden meterse en la página de Zona Creativa para que estén más al pendiente de todo lo que va a haber ahí con las cosas que van a dar, las clases que va a haber talleres, abrazos infantiles, talleres para niños Expo, show manual no, perdón, nuestra página de show manual también verán ahí próximamente los anuncios de Zona Creativa y ellos estarán presentes, ellos son los organizadores así que miren, ya estamos a punto de terminar nos faltan dos, tres sopitas pero miren, nuestra mano de abajo sirve como apoyo para bien deteniendo como les comentaba se pueden meter a mi página de Facebook Luz a Fantasías a Copa y sugerirme los talleres o las clases que quieren que les demos en la Zona Creativa puede ser como elaborar unos coches como elaborar unos urbanes como hacer rellenos para ese tipo de entradas, de panapés todo lo que ustedes quieran saber con mucho gusto le podemos dar ahí los talleres, las clases y miren, aquí está ya terminamos nuestra flor, nada más se te acomode de abajo y aquí tenemos, listo nuestra flor de papel bueno amigos, entonces aquí estamos otra vez ya terminando de hacer nuestros pompones y aquí está todo nuestro trabajo de toda la semana recuerden que el primer día hicimos los copiarios de gomitas y de bombones los centros de mesa o dulceros de paletas de caramelo para manzanas cubiertas con chamón nuestras galletas cubiertas de chocolate o en forma de paleta si se acuerdan que le pusimos un paleta también los pompones miren como nos quedaron aquel bicolor es el que les comenté que se hace con el pliego completo se hace con ocho pliegos de papel combinado un y uno ahora sí que lo pueden hacer en los colores que quieran combinados bicolor tricolor como ustedes gusten y les recuerdo que vamos a estar les dando tutoriales clases talleres en la exposona creativa en la mesa 29 o espacio 29 el próximo 15, 16 y 17 de octubre de este año a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche así que les pedimos que por favor entren a nuestra página de facebook dulcefantesía y nos digan que es lo que quieren que les enseñemos a hacer y también en nuestra página pueden solicitar los cursos ya sea personalizados para hacer algún evento que tenga próximo o también contamos con el servicio de canibar personalizado y con un decorado sencillo puede ser esto o en algún otro tutorial si no lo olviden les enseñaremos hacer los abanicos de colores que esos también serían muy bonitos entonces les pido por favor no regalen un like en showmanual y se suscriban a nuestro canal en youtube ya que somos parte de un gran equipo muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición de showmanual con dulcefantesía gracias chau